¡Hola, Pumas! Para poder ayudar al Dr. Gatell a aplastar la curva y para trabajar estas, te voy a enseñar unos ejercicios de gimnasia estática. ¡Quédate en casa! Para este ejercicio tienes que estar sentado en una silla, la espalda derecha, colocar tus manos entrelazadas detrás de la cabeza y subir alternadamente las piernas al pecho. Una vez que domines este ejercicio, puedes ponerle mayor dificultad tomándote de la silla, subiendo las dos rodillas simultáneamente al pecho e inclinando un poco el tronco hacia atrás. De estas dos variantes, tendrás que hacer 10 repeticiones y 3 series de cada uno. Si quieren conocer más acerca del programa de gimnasia estática, consulten www.deporte.unam.mx pero si quieren también conocer otras opciones para poderte mantener en forma esta cuarentena, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y recuerda que en esta cuarentena tenemos que quedarnos en casa.